Bueno, estamos acá con algo importante, que pues doña... ¿Cuál es su verdadero nombre, pe? ¿Vete? No. María. No, hombre. Doña María Teresa Azuluy. Doña María Teresa, ponle allí bolsillo. María Teresa. ¿Cómo se? Ahí te van a dar cuenta que, van a dar cuenta la gente que mi nombre es así, porque todas las maras me conocen por mi nombre, ahí están en el video. Ajá. ¿Cuál es su nombre de veras? ¿Cuál es su nombre? No, Betty. Betty. Ajá. ¿Berta es usted? Sí, yo soy Berta, vos. Ah, ¿Bertilia? Bertilia te va a dar a vos. Bueno, entonces, no sé qué le quiere decir al público a usted, que qué opinan sobre ello. Usted ya sabe, va, de lo que va a responder, usted. Ah, de lo que dice yo, Iván. Ajá. Este, fíjate que yo pienso en un montón de cosas, porque la cabeza no la tengo buena, vos. Vamos a conseguir uno de marrano y se le vamos a dar a vos. Oye, papá, es por rato, vete, que se me vienen un montón de cosas en la mente. Ni hay ni qué hacer. No, ni hay ni qué hacer, por eso en el momento, va. Ay, vete, que te quiero decir que yo pregunto, va, de Marvy, va, vos, que me contenta de usted que es Marvy con tres mujeres. Eso es lo que según dicen los suscriptores, que qué opina usted sobre eso. Porque, fíjate, pues, de las de tres mujeres, cualquiera, cualquiera de esos cerotes pelean a las mujeres ahí. ¿Y cuál es su opinión sobre eso? Porque, fíjate, pues, yo le voy a decir algo. Sara pelea a Marvy con la Karina, Karina pelea con la Kayle, y entonces, ¿cómo está? Y el marido de la Karina vive con la Kayle. Va, y Marvy está con la Karina. Así está, a revés las cosas. Ya no se entiende las cosas, está como a revés las cosas. Ya que compartieron su pedacito. Ajá, yo creo que ahí tengo que sacar yo de uno, o sea, chico, tengo que sacar yo como cuatro pedacitos. A la mar. En verdad, porque fíjate que hay muchos, y hay muchos, porque prácticamente hay muchas mujeres. ¿Y cómo están conformes así? Pues eso lo quiero, segundo vos. Mi huevo, si ella quiere otro pisado, pues que lo quiera, pero yo no, mi huevo. Pero mira, pues, de la infeliz, no deja en paz. Aplastado puedo ser, doña Betty, pero no, pendejo, así sin cansar. Te dejaría a vos que te quitaran a tu mujer, que tu mujer, ponele que... Si estuviera conmigo. No, no, no. O sea, si... Ajá. Y se juntó con vos. Ahí viene el otro pendejo y viene a chingarte, a chingarte a vos. ¿Cuál es el peo de él? Mira, pues yo te voy a decir una cosa. Y entonces, ¿por qué chingado la dejó? O, ¿no será que fue ella o él? Él pelea a la mujer y la mujer deja el marido. Y entonces, ¿cuál es el problema? Esto es lo que yo me imagino de la pavosada ahí en la cabeza. ¿Verdad? Yo lo entiendo, fíjate vos. Por Dios. Yo me veo a las tres mujeres y de las tres mujeres pelean. ¿Verdad? Están de cambio de los tres moros ahí. Pero yo me pregunto algo así, pues, siempre disculpen por el tema, no, que no me llamaron más. Pero la verdad que cómo pueden vivir así. De que una viva con el marido de la otra y la otra con el marido de la otra. Ajá, está al revés, está al revés. Yo no estaría de acuerdo así. ¿Y yo tampoco? Porque lo que me comió está comiendo la otra. Y la otra. Mira, el desperdicio que dejó la otra, se está comiendo la otra. Sí, porque las personas, eso es lo que se preguntan. Eso es lo que yo me... Acá, acá, permita, Maña Lupe. Mire, pues, doña Betty. Muchas dudas surgen en las personas. Ajá. Sobre su persona. Que qué opina, que qué piensa usted de eso. Cómo es de que usted permite eso. ¿Por qué usted no pone un alto en eso? Entonces, usted no puede hacer nada. Sí, yo no puedo hacer nada. Usted no puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es decisión de cada uno, va. Que esta vive con Marbe, que la otra, y el otro vive con ella. Y que el otro, yo no sé. ¿Y cómo crees que yo me voy a matar a ti? Sí. Hay cada quien, cada quien con su vida, va. Ajá. Y lo que no quiero es, y lo que me pongo a pensar es, y ninguna de las dos quieren que, y el otro, que la otra, se viene a vivir con este patojo, mejor que la deje en paz, que ya no moleste a la otra. Porque el fin de tanto, se va a cabronar este, un rato para otro, y mire qué va a ser él. Porque no se juegan las cosas. No tiene nada que estimar a él. Pero mira, poña Betty, yo le voy a decir algo. Si el hombre que es delicado, va a ser delicado en todo. A usted también, ma. Va a ser delicado. Supongamos que él, él sabe que la mujer vivió con el otro hombre, de ahí viene con él, de ahí viene con él, de ahí viene con él. ¿Tiene yo a alguien así? Yo me pongo a decir que yo. Ya para ver yo, irme, lajo. Ahí en que usted quisiera meterse en la vida de él, es lo que le va a hacer. Mira, mamá, yo ya soy grande, ya soy un hombre de algo de pedido. Usted mire su vida y deje mi vida como puta me lleva. Ahí es cierto lo que dice. Mira, ahorita. Miren usted, yo no puedo venir y puedo juzgar a aquel. A nadie. Aquel es hombre, yo soy hombre, no es de que lo mismo pasa yo, va. Sí. Pero ahí sí que, cada cabeza es un mundo, vañabete. Cada quien tiene que salvar su pellejo. Ajá. Entonces, imagínese, puede que... Porque, porque a veces, mucha gente... Pero lo chistoso que a mí me da es que cuando hacen alguna, así, pues, alguna bulla. Reúnen a las tres. Tres muchachas. Y él ahí. Y él ahí. ¡Malo! ¡Ja! Bueno, ahí sí que sabe usted. Porque yo me lo quedé, se me hace con la otra y la sabe. Yo viendo mi quincena. Y la otra se le cae y no sabe. ¿Sí? ¿Ya no sé? ¿Usted estaría de acuerdo, sí, doña Bet? Yo no. No, no, yo no. Yo creo que él ya es feliz, así. Yo no. Disfrutando a las otras que se le... Que ella no salió cuando besó a la otra cliente, digo. A él le luce aquí a la música que dice. Tengo tres viejas, señores. Viviendo en la misma casa. Oh, sí, va. Este, yo te voy a decir algo. Mira yo, mira yo cuando yo viví con el papá de la Nora. Fíjate que yo lo dejé yo una vez. Esta mujer, ella, ella, mi amiga, así como está esta. Y ella un día llegó a buscarme la casa. Y me dijo, buenos días. Y que mire, mi papá me había llevado un pollo. Era el cumpleaños de este patojo. Vaya. Mi hija, aquí te traje un pollo. Me dijo, mira cómo lo haces. Y me trajo un zumbito de leche. Y me trajo un montón de cosas. Porque mi papá tenía terreno, tenía todo. Van allá en la Matillo. Y él me ayudaba. ¿Dónde queda eso? Aquí nomásito. Por arriba, por allá. Ah. Yo no conozco ayer. Lo que pasa es que como ya sabes. Ya sabes. Yo no conozco ayer. Escuchame, pues. Escuchame lo que te voy a decir. Ajá. Fíjate cuando yo no era celosa. ¿Para qué te voy a decir? Pues como yo era güira, una güira, vos sabés que una güira no he despertado como una persona grande. Vaya que no. No, pues. No es igual. Vaya. Y vete que una señora, una señora, así como ella. Yo era pura güira, más pura vista. Yo no soy señora. Y vete que llegó una señora. ¿Enciana ya? Llegó una señora, me dijo, este, patoja. Me dijo. Yo ya había terminado de tortear, terminé de tortear. Y había arreglado el desayuno, todo, todo eso. Esperando que el pendejo ya iba a llegar a desayunar. Vete, pues. Y los patojos, si querían café, yo no tenía pisto. A tiempo que me cayó mi papa, va. Me dijo, este, ahí viene mi papa, mirá. Le dije yo así a los patojos, va. Hasta la nora estaba así, y el otro estaba más chiquitito de brazo, va. Todavía estaba dando yo de mamar a amarvito, va. Y entonces iba a saber cuándo llegó mi papa. Mi papa le dije, yo sí, dice que yo para echarle algo al pollo no tengo. Le dije yo a él, va. Entonces, ve, me dijo, tenéme. Mira, a los miloscientos que sale, va. A mí me lo hiciera ver contenta yo. Contenta yo, va. Ah, pero loscientos que sale en aquel tiempo era billete, va. Ah, hola. Contenta yo con miloscientos que salito, va. Ahí va a saber. ¿Y qué, qué hizo acá, va? Y va hasta que llegaron las siete, las ocho, las nueve, las diez, las once. Él nos llegó a comer. ¿Chupar? No, 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 ya lo tomaba. ¿Viendo a otras viejas? Él vivía allá, mira, en el sitio que está allá. Allá vivía. Y es que él me dijo, una señora me dijo, mirá, me dijo, fíjate que ya no vivís con el muchacho, pues, ¿por qué? Le dije, va, sí, va, no por mi mente, nada, ni pensaron nada. Y total que me dijo, mirá, pues, me dijo, no me vas a quemar, me dijo, nada más así que yo te deche a vos, me dijo, vaya, no tenga pena. Le dije yo, como en ese tiempo yo, vos sabés que no me gustaba morir la trompa, pues, ahorra mi bicicleta. Ahora sí, ya, ja, 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 ja. Ahí tiene mi bicicleta, ahí es el patrón, ¿ah? Tampé mi güiro, mi güirito varón a, 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 una tablita que tenía mi bicicleta veinticuatro, y la, la bota tres, tampé el machete ahí en medio, yo ahí. Y que, él tranquilo, bajo un palo estaba, así como está aquí, va, está en una hamaca, y ya viene en una mesita así, comiendo caldo de res, mirá, con los bocados de mis hijos, mirá, pues, vaya. Y vengo yo, tira los güiros a la mierda, cuando sintió, ¡eh! pata, ¿pa' qué me quiero? ¡pum! a la, a la, a la casa. Y no, sáqueme esa mujer para, para afuera, sáquemela, sáquela, le dije yo, porque no, va a ser, que va a ser, vedergazos aquí, le dije yo. ¿Sabes qué hice yo? Me entré pa' adentro, me entré pa' adentro, y la fui agarrar del pelo ahí, y se me metieron un montón, se me metieron los... ¿Usted peleaba su, usted no estaba de acuerdo con eso? No puede, iba a ver, se metió la vieja doña Julia, oye, la mamá de la yo a mí, y el viejo meme, y los hermanos, y las cuñadas de esa mujer. Sí, pues. Pero no, me vuelve ya, porque tenía un gran machete encima con limón, la vía en palma, ahí está, me la va, la agarro así, mirá. A chapear. Váganse para acá, y mi machete no, no la bajaba, y no bajaba el machete de dos, así, así, mirá, me la tiraba para encima. Y ya yo con leño, ¿y cómo? Y ahí me dijo él, soltala, me dijo, la vas a matar, soltala. Lo fin de tanto, yo la soltala, va, aquí está pa', le dije, le campó una patada en el culo. ¿Quiere gana, pa'? Más delgada, más delgada, estaba yo, le campó una patada en el culo, ahí, la vente, agarró la bicicleta y me vine con el patojo. Ay, yo ponemos a llorar. Sí, no, es que, es que ya eso también mucho va usted. Ay, Dios. Pues ya soy hombre que no piensa. Ajá, y por eso, mirá, en esa hembra, lo mandé a la chingar, lo mandé a la chingar. Así se hace, va. Y más, preguntándome, preguntándome a mí que si yo lo ando buscando, él por aquí no más vive, ni él me busca, ni yo lo busco a él. Me estuvo buscando un par de días, pero yo no me quise regresar. ¿Sabes qué hice yo? Puse a hermar un poquito de agua, agua caliente, hervía. Y la cara se lo echa. Me llega. Bueno, para que vos, para que no me busquen. Y dicen, a los días que yo no me quise regresar con él, eran eso que, bueno, y si vos no te regresas conmigo, mamá, dijo, no vas a andar diciendo que yo tengo otra. Ah, dale, a mí que no me dé, a mí que me diga, a mí que me diga, porque vos siempre vivís con esa vieja. Esa es más vieja que yo, le dije, a los tres días, ahí estaba con él. Déjale caer. Ay, no quiere ganas ustedes. Pero, hay hombres que no les gusta estar con su, con su, pongamos así pues. Con su esposa. Ajá, el que sea para atrás, es lo que quieren, abuelitas. Ajá, quieren abuelitas. Por muchas... Quiere ganas ustedes, pero bueno. Este, aquí está respondiendo, doña Betty. No, es que va a... O sea, de los... Lo desvejo Marbe. No, yo no estoy ofendiendo a nadie. Si vos andás con tu abuelita, es tu peor. No, no, a ver. ¿Vas? No, para... Mira, pero... No, no te está diciendo. Ella no es mi abuelita, ella es mi mami rica. Está hablando de la... Mi mamacita. Es mi mami rica. Si va a ver el video, mami. Ella está hablándolo. Espéricas. Amor... Perd무port